Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a Taber Manager Simulator ¿De qué va este juego? Puede restaurar la taberna en todo su esplendor Tal y como pone en Steam, repara, mejora y amplía el establecimiento Prepara comida deliciosa y vigila el ánimo de los visitantes Crea un ambiente único para aventuras inolvidables Vamos a probarlo, es una demo Y vamos a ver que tal Vamos a ver sobre todo lo que nos encontramos Si queréis jugarlo está en Steam O sea que lo podéis descargar y probarlo como vamos a hacer nosotros realmente Nos pone que abramos las puertas, vamos allá Vale, necesito mirar desde el otro lado Y el otro lado supongo que será por detrás, ¿no? Vamos a ver Vaya, básicamente porque poniendo del otro lado Tengo el juego sin música Supongo que tendrá música así como medieval y tal Pero yo prefiero subirlo sin música Ya sabéis que me pone muy nervioso el tema de la música y de los juegos Y prefiero añadírselo luego Puedo entrar aquí, pero primero necesito quitar el atador Vale Ah Vale, es sencillo Yo creía que teníamos que a lo mejor cogerlo y tirarlo a la basura Como en los anteriores Genial, estoy dentro Ahora necesito mirar a mi alrededor y descubrir cómo abrir la puerta ¿Qué puerta está? Abre la puerta de esta vez Ah no, la puerta principal Aquí es la cocina Pero hay que remodelarlo todo Madre mía Vamos a abrir la puerta Vale, hay que dejar pulsado Y ya tenemos abierto Oye, pues tenemos muy buenas vistas, ¿no? Eh, gran vista Nueva tarea Limpiar la taberna Madre mía Bueno Lo fácil Lo bueno es que es darle al botoncito Y tiene que ir tirando a la basura Bueno, aquí hay suciedad Lo primero que tengo que hacer es limpiar Vale Limpieza de taberna De esta vez se puede eliminar haciendo clic en ello Y el anterior que nos avisa Vale Es el O sea, lo que falta por limpiar Las manchas del sol se pueden quitar con una fregona Vale Dándole a tab Manteniendo el presionador Y Eh Mantén el presionador Para limpiar el piso Para quitar la Vale O sea Aquí Vale Este es el mocho, ¿no? Vale Y lo quito Vale Tengo que ir quitando No lo necesito ahora Vale No quiere que limpiemos esto De momento Quiere que vayamos limpiando Las cosas más grandes, supongo ¿No? Este sí Tipo Suciedad Con el cepillo Vale Ese no es el cepillo A ver Bueno No Realmente no era con Con el cepillo Pero bueno Vamos a seguir por aquí No lo necesito ahora Vale No A ver Tenemos todos estos rotos Pero supongo que será otra de las De las misiones, ¿no? Porque no me está dejando tocarlo No nos hace falta realmente Meternos en el En el cepillo A ver Cero Vale Esto todavía no se puede usar Vale Ah, vale Porque no es el cepillo Es fregona No Vale, vale, vale Oye Vale Bueno, con darle una vez No nos vale No tenemos que estar Esto Vale Para Las cervezas Supongo Vale Esto Se la va a la fregona, ¿no? A ver Vale Esto no Este es así ¿Lo que es? ¿Por qué saca la bandeja? Si yo no he dado A sacar bandeja Vale Seguimos por aquí Hombre, a lo mejor Lo suyo sería ir limpiando Primero unas cosas Luego la otra Para no tener que estar sacando Todo el rato Que si el mocho Que si luego quitarlo, ¿no? Esto No se puede coger Uy, ¿por qué sacamos la...? Ah, vale Dándolo al botón derecho Sacamos la... La bandeja Vale, vale, vale Bueno Pues ya lo sabemos Por aquí No hay mucho más Que recogernos ¿Y dónde tenemos más basura? Aquí Vale Vale Pero estos grandes Montones de basura vieja Simplemente no se pueden mover Quizás la taberna tendrá algo Pues Algo para cubrir la basura Ah, estos son mantas Vale ¿Y cuántas cojo? Todas las que hay Ya está Vale Y esto ahora Se lo echamos por encima, ¿no? Supongo Aquí Ah, vale Este... El viejo truco de si no se ve No pasa nada, ¿no? Es como si no existiera Vale Dice No está tan sucia Es hora de que haga mi papeleo Vale Mirad la oficina Esto es la oficina, ¿no? A ver Uy, te tienes que alejar un poco Vale Parece que aquí Tenga el antiguo proletario Hace su negocio Pero si es que no me da tiempo Comprar recursos Esta es la mesa de gestión De tu taberna Lo necesitas para digir La taberna Reponer recursos Comprar muebles Y adornos Comprar recursos Solicitar los recursos Necesarios En el apartado Recursos Comprar Para agregar A su carrito Haz clic En el botón más Ubicado debajo De recursos Luego haga clic En el botón Entrega Vale Vale O sea Sería Recursos ¿Cuánto dinero tengo? 50 Vale Vale Esperemos Los carros De mercancía Vale Aceptar recursos En el LAN Los recursos Se colocan Automáticamente En la bolsa Lleva la bolsa De recursos Al almacén Automáticamente En el lugar De trabajo requerido Monitorear los recursos ¿Vale? Vale ¿Y dónde vienen? Los Con el carrito Por detrás Creo que me está indicando ¿No? Por detrás O es que quiere que todavía Me quede aquí Para ver algo más No sé ¿Vale? ¿Vale? Vale Ya hemos escuchado El carrito El carro El caballo ¿No? ¿Y dónde está? Detrás Podemos correr Vale Amigas aquí Menuda vuelta Inútil Vale Cogemos esto Y lo ponemos Me ha dicho aquí ¿No? Vale Ok Pues ya está hecho Arregla el letrero El letrero está adelante Vamos a arreglarlo Menos mal que para esto No se gasta recursos Vale ¿Qué forma de arreglarlo Más raro ¿No? Podemos elegir Nosotros Pacheado Enano ¿Vano? Pero ¿Y el nombre No lo podemos cambiar? Blanco El dragón Aburrido troll Venga Vamos a darle a este Pero el estilo No me gusta Este Vale Ahora necesito A ver Mi propia taberna Abre tu taberna Para que los clientes Acuden Ah Vale Para elegir El postre Vale Puedes cambiar Detrás Cuando quieras Vale También puedes cerrar La taberna A cualquier momento Por ejemplo Para mejorar negocios No taberna Sin clientes Vale O sea ¿Y cómo giro yo esto? Vamos a Aquí no Ah no 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 ¿Cómo lo giro? Ah Aquí Ahora está abierta Ahora está cerrada Ahora está abierta Ahora está cerrada Vale ¿Qué hago? Volver a la barra Vale Es como muy guiado Pero supongo que es por el que Será el tutorial Y punto Ya luego Digo yo que no será tan difícil Vale Haz cliente de espacio de lámpara Comenzar a crear un pedido Ok Hacer una Mantenga presionada la pared En la taza Suelte En el área amarilla O verde Si derrama tu vida No olvides limpiarla Recoge tu pedido En el stand Haciendo Vale Dale un pedido al cliente Haciendo clic en la mesa Al cliente Vale Entonces Ah Perdón Que tenemos que dejarlo Pulsado Vale 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 Hay algunas que tienen más Y otras que tienen menos Vale Los cogemos todos Y que hacemos con esto Actividad duple Vale Me puedo guardar Fijaros que me puedo guardar esto Y sigo teniendo las cervezas Pero están guardadas Bueno Hay que esperar a nuestro primer cliente Mientras tanto Pues creo que no podemos hacer gran cosa Esto se puede limpiar De mientras Vamos a limpiar Con el mocho Pero esto está sucia O que sea O sea No lo hemos limpiado antes O es que se ensucia Conforme va pasando el tiempo Vale No lo recuerdo Si eso lo habíamos limpiado O no A ver Aquí tenemos un señor Que viene Sacamos la cerveza Vale Y como se lo doy Ah Se lo pongo adelante Y ya Salud Pero ¿Y qué quiere comer? Vale Nada No, de momento Yo no me puedo atender Eso de la De la comida arriba Vale A veces la gente puede dejar su ciudad Sobre la mesa La sociedad perjudica La limpieza E impide que lo hagan Vale Hasta que no se limpie Pues no Vale Cogemos el dinero Necesitas arrendar a los invitados Para ganar dinero Podrá preparar los pedidos necesarios En diferentes lugares de trabajo Vale No olvides coger el dinero Y ahora esto ¿Cómo lo limpio? Ah Vale Que es Con el ratón Vale Bueno Pues No está mal Falta de recursos O sea Ay Y como limpio yo esa cerveza Uh A ver Tampoco me voy a complicar Solo tengo cerveza Falta de recursos O sea Que tendría que volver A pedir como más Cerveza ¿No? Taberna Hemos dicho Entrega Fíjate los muebles De momento no me deja Recursos Vamos a pedir como 10 más ¿No? Ah no tengo dinero Vale Vamos a gastarlo todo Para seguir Ganando dinerito Vale Vale Y ahora esto Lo limpiamos Ah pues está entretenido El juego ¿No? De momento ¿Cómo limpio yo Las cosas? Aquí ¿Dónde tenemos El cubo De agua Porque nos está diciendo Que necesitamos agua Pero ¿Dónde? Vale Vamos A limpiar Señores Espérese A ver Venga Sacamos la última cerveza El pedido Ya ha llegado Que si no me equivoco Era por detrás Ah mira Ahí tenemos el agua Pero Tenemos el agua Pero tenemos Cubo Mi duda es ¿Puedo coger El cubo? A lo mejor lo tengo allí Vamos a mirar Si tengo aquí el cubo Sí Vale A ver Ah que Madre mía Que tengo que darle vuelta Así ¿En serio? Oh Disculpad Por el Por el mareo Ah no Esperad Bobo de mí Dejar ir Vale ¿Y ahora qué hago? Y ahora lo estoy recogiendo ¿No? Vale Ah cojo esto Y me lo llevo Ya está lleno de agua Me lo llevo aquí Vale Necesita agua Para todos los días Pero me está saltando El tutorial Después de que lo haga Vale A ver Meto esto No puedo coger eso F1 para sugerencias Venga A ver Dejo eso ahí ¿Qué pasa? ¿Que necesito más agua? ¿O qué? Ah no Claro Como lo he hecho Antes del tutorial Ahora me está diciendo Que lo hago otra vez Madre mía De verdad Que absurda ¿No? Espérate Voy a hacerlo yo solo Para que no lo vuelva a comer Vale Ahora me ha saltado La siguiente parte Del tutorial Que me dice Si te quedas Sin utensilio No podrás Crear nuevos pedidos Contra la cantidad De plato ¿Vale? Y se sostenga En el plato Para colocarlo En el agua Como vuelve a tomar Para salvar la suciedad Vale Pues eso es lo que Estaba haciendo antes Pero como no me ha saltado El tutorial Y hago así Ah vale Que lo tengo que dejar Vale Lo dejo caer Y una vez que lo dejo caer Vale Vale Si Básicamente Lo Lo limpio Como le da la gana Servir a los clientes Para ganar reputación Necesita reputación Para desarrollar Tu taberna Cuanto más clientes Atiendas Formosas Se volverá Taberna Intente crear Pedidos de calidad Adecuada La calidad Vale Pues esto Lo que viene siendo En todo el juego Me falta alguno No 0 de 3 Y se van directamente aquí ¿No? Por lo que Vale Me faltaría uno realmente Ah claro Porque estáis sin lavar Sí señor Hola No Todavía no puedo hablar Voy a ir a por Voy a Voy a Aquí Mira Vamos a limpiar Lo bueno es que Creo que Que no se van ¿No? Pues no tengo Espérate Es verdad No me acordaba Vamos a coger Dos vasos ¿No? ¿O cómo era? No Directamente Así Vale Uno Dos Uy Ese es muy poco Ese me van a protestar Se me ha ido Vale Pero bueno Me quería probar A ver Si se derrama Más en el suelo Pero Realmente No se derrama Tanto Otra vez No se derrama Tanto Lo que pasa Que quería Comprobarlo Y este Lo puedo dejar Aquí No No porque A lo mejor He cogido otro Y no me deja Uno Dos Tres Y Este Vale Vamos a aprovechar Para lavarlo Así Es como mejor Se limpia Dándole vueltas Pues ya está Mejor Esto ya se va Vamos a coger Ah mira Ese no me ha manchado Este tampoco Y este tampoco Me han visto tan torpe Que prefieren No manchar Me hace falta Otra vez Agua Es como que Es muy repetitivo ¿No? Al tener que hacer Este Este gesto Ahora lo soltamos Y ya lo tenemos aquí Vale Vamos a echar Más agua allí Ok Tenemos tres Por lavar Vale Vale Uno más Vale Otro más Y no queda ninguno Vale Vamos a coger Ah bueno hay dos Uno por aquí Y otro por aquí Y aquí viene otra Así que Vamos a coger otra Realmente no me están pidiendo nada más que cervezas Así que Un nuevo nivel Mejora la taberna Cuando alcances un nuevo nivel de reputación Podrás mejorar la taberna Si tienes suficiente dinero Y se cumplen todas las condiciones Las mejoras brindan acceso a contenido nuevo Por ejemplo Nuevo espacio Lugares Trabajo Mobiliario Vale Algunas mejoras pueden aumentar la productividad Entonces Nos venimos aquí A mejoras Tenemos la de nivel 1 Hay que mejorar A nivel 2 Que son 50 Vale Tenemos Y podemos mejorar El bar El almacén Y el siguiente nivel De bar ¿Cuánto se necesita? 50 Vale Y esto ¿Y es para limpiar los cristales? Vamos a probar Voy a quitar esto primero Vale Vamos a limpiar Para que puedan venir más clientes Vale Oh Ya podemos comprar Pero son De 100 De 150 De 100 Vale A ver Vale Bueno Pues vamos Vamos a Primero vamos a ver Lo que nos están pidiendo No tenemos cerveza Así que Me queda para dos Solamente ¿No? Ah no Pues tengo para un poco más Vale Te voy a soltar Estas aquí Vale Me tengo que acostumbrar A todo Porque realmente Tienes que sacar La bandeja Para muchas cosas Pero te tienes que Acostumbrar Vale ¿Qué me está pidiendo? Reciba muebles nuevos Pero yo tengo 40 ¿Qué muebles voy a pedir? Ah Vale 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 Porque el primero Supongo que será Que será más barato ¿No? No sé Digo yo No tengo cerveza Espérate Vale Y te lo ponemos aquí Tú Cogemos esto Este señor Va para rato Así que vamos Aquí Y vamos A lavar de mientras Tiramos Y lavamos Vale Uno Dos Solo dos Teníamos No sé Mesas Sucias Vale Ya nos han traído Eso Vamos Vamos a ir Pero Primero voy a Voy a lavar Vale Ok No viene nadie Y esto ¿Qué es? Ah Pero se abre por fuera No Realmente Es como para ir Dándole ya Otro aspecto ¿No? A la A la taberna Vale Pues mira Ya que nos lo han puesto Lo quitamos Vamos ¿Qué pasa? Pero ¿Por qué se me está Acumulando aquí Gente? Y Y no habla Venga Venga Vamos a coger El pedido Por aquí Este hombre Está hasta la nariz También De esperar Y estos son Sillas Vale Lo he puesto ahí Pero ¿Por qué se acumula Hay gente? Vale Lo he puesto ahí ¿Y dónde ha ido La silla? No entiendo Ah bueno Porque se pone Directamente En el inventario ¿No? A ver Muebles Vale Vale Pues que se explica Eso como locura La verdad Solo lo podemos Poner de momento Aquí Así que Vamos a aprovechar Este hueco Y lo dejamos ahí Vamos a ir Haciendo Ah no Pues tenemos que comprar más Vale Si Esto es que podemos Comprar decoración Vamos a comprar Más cositas Tenemos 35 Así que no vamos a gastar Todo en Que venga Cerveza Uno menos Vale Entregar Y hay que esperar 30 segundos Pero hay que esperar No lo habíamos visto Hasta ahora No lo habíamos visto llegar Así que Ya lo hemos visto Vale Esto ya no Lo tenemos aquí Lo ponemos ahí Y ahora Vamos a poner Que se han sentado Ahí dos Vale Una Y dos No Quita Oye He hecho dos Que si fallas No te cuenta Bien Es por eso Es porque si fallas No me cuenta Si me paso Si Si me quedo corto No Vale Vale Pues vamos a servirles Esas dos cervecitas Disculpad Por la tardanza No puedo hablar Con ellos No Vale Si Para lo único Que se puede hablar Supongo que será Para decirles Que se vaya Y porque tenemos Sociedad Ah Por estas cosas Vale Pues vamos a limpiar Mientras Vale Bueno Espérate Ahora Vamos a seguir Limpiando Y donde queda Algo de sobriedad Creo que no queda Nada Bueno Ahora esto Ah Claro Ahora Es como que Como ya son dos pedidos Pues te dan una bolsa De dinero ¿No? Eso que es para dormir Pero puedo dormir No ¿Qué es esto? No tampoco Eso es un espejo Vale Este señor Que eso es cervecita Así que lo vamos a comer Ahora Vale Vale Le ponemos la cervecita Y vamos a lavar ¿Cómo va el agua? Vale Todavía aguanta Así que vamos a limpiar Con este poquito agua Que tenemos Vale Voy a cambiar La forma de lavar A ver si así Moviéndolo solo Así para los lados Me vale Ah pues sí Y yo complicándome Dándole vuelta Pero ponía tres ¿No? Ahora solo voy dos Creo que me están Tangando Con el tema De las De las Cervezas ¿No? A ver Nueve de diez Creo que me he perdido Una por ahí A ver Pero ¿Por qué no la hemos lavado? Venga Vamos a lavar Ah no la hemos lavado Porque la acabamos de coger Ay Tengo una memoria Vale Esperaré Ah no nos cuenta Si nos salimos Sin pasarla a la derecha No nos cuenta O sea Hay que hacer así Y pasarlo así Vale Tenemos dos Cervecitas más A ver Por aquí Y por aquí No entiendo El sistema De cervezas ¿Por qué no me Hay algunas veces Que no lo hacen? Vale Tenemos este señor Aquí Vale Vale No nos quedaría cerveza Vamos a pedir más Tenemos 40 A ver Mejoras De aquí Que podemos Ah Podemos pedir más mesas Realmente Una de mesa Y el resto Va a ser mejor Primero Los recursos Para poder subir El dinero Pero fíjate Que tampoco tenemos Mucho dinero Para recursos A ver A ver ahora Si cogemos Estos dos A ver cuánto Que son Como 10 Por cada uno Y en mesa 20 Tiene pinta Tiene que esperar 8 segundos Disculpe Vale Está aquí Vale Por aquí Perdón Espere Si está justo No No entiendo Muy bien Que pasa Fijaros Que no me Como que no Me lo le di A ver Vale Vale Me tengo que pasar Por un poco Para que esta Para que te cuente Vale Vale Pues ya lo sé Para Es que Esto es aprenderlo Pero como Los tutoriales De algunos juegos Son una porquería Como en este caso Que está siendo Un poco porquería El tutorial A ver Por culo Que va a dar A ver Se limpiará Algún día Solo dos Pero tenía Un montón más No tenemos recursos Ay dios mío Son 30 Pues vamos a Volver a pedir Todo 30 Entregas Son 6 Y si le entrego Uno Y ya Valdrá Le voy a dar Uno Por lo menos Le cobramos Una Y ya luego Cuando venga Pues intentamos Meter la otra Que quedan 15 segundos Vamos A aprovechar Mientras tanto Vamos a limpiar Esto Aunque sea Un poquito Rápido Así Venga Vamos Solo una Vale Buscamos aquí Vale Usted tiene 6 Vale Vale Yo estaba haciendo Que no pasara Y el problema Es que si no llega No te deja Y si te pasa Pues supongo Que te quedará Menos cerveza Una A ver Tenemos aquí La 6 Solo me puedo llevar 4 A ver Si puedo Lo bueno Es que de momento No se van Entonces podemos Hacer lo que queramos Porque no se van Hola Orden Y reciba decoración Vamos a pedir Algo de decoración Lo más barato Que es Entrega Muebles No Entrega Un cactus Cactus Pues vamos a pedir Un cactus A ver que tal Dice La mesa Está sucia Vamos a limpiarla Es lo malo De llevar Más de una cosa Que luego pasa esto Que no No podía coger La segunda Porque como Solo son 4 Vale Limpiamos Vamos a dejar Aquí Vale Estamos aquí No Vale Ya no me acordaba Del cactus Uy Me iba a decir El cactus Pero es un poco Raro Pero es un poco raro ¿No? Eso de De tener que Que ir A ver Oro 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 Y donde pongo esto Aquí Donde yo quiera Ahí está bien ¿No? En mitad De la De la escalera Por si alguien se cae Que se pinche Un poquito El culete Vale La vamos Y La vamos Ok Pues ya lo tenemos Lavado Tenemos Allí a 2 Vale Ya la llevaba Realmente Pero bueno 2 Y creo que lo vamos A dejar por aquí Como primera toma De contacto Yo creo que no Que no está mal Veremos a ver Si esto lo mejora No lo mejora Si sigue aumentando Las cositas Porque ahora mismo No me voy a poner A impulsar La reputación Porque es una demo Y no sé En qué momento Acaba Pero yo creo Que como contacto Del juego Está bien Si os gusta Si tiene apoyo Pues cuando Cuando salga Lo jugaremos Este va a la carpeta De prueba Probando juegos Y nada Pues nos vemos En el siguiente capítulo Cuando salga el juego Adiós